Verde, y la verde aparece o no aparece, aparece o no aparece La verde si, ahora si, se muestra, la bandera verde Todo listo, todo preparado, el ojo se apagó, largaron Núñez, 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 que no quiere perder Le pide, que no va el tiempo por afuera Se quiere meter Ortega, se quiere meter Ortega Vale, baile, baile, va le pide por afuera, lo guapo, juega Le pide, y le gana, le gana, en la partida Aguero Nemo Núñez Le baila ahora Se tiene que cerrar Y fueron al roce Bergalo Y Juan Ortega Y desde atrás también El de Macachín Se va afuera Ahí está Bergalo va Quiere dos por uno Quiere dos por uno Viene el frenaje A frenar A frenar A frenar A tirar el angra Mirálo a Ochi Mirálo a Ochi Ochi tercero Y ahora Y ahora viene tratando De defenderse Juan Ortega Es Bosco El que lo va buscando Por un lado y por el otro Y Julián Le baila por afuera Es el nuevo líder Uy Quedó cruzado Quedó cruzado Era Escordia Lo cierto es que Le baila Es el que comienza A dominar En Centenario Neuquén Terrible largada Y maniobra De Le baila Muy buena La acción De Luciano Ochi Que largó En el puesto 6 Ya está tercero En la fila india Y aquí Atención Ese Coquival de Rey El que se venía Complicando El que volvió Rápidamente La cinta frágica Aquí está El líder El líder Que ya va doblando Hacia la izquierda Lo va haciendo Julián Le baila Le ganó la pulseada Por afuera Y ahora Y ahora Lo tendrá que aguantar A un Jerónimo Núñez Que quiere revancha Pero ojo con Bucci De sexto a tercero Se viene Bucci Se viene Luciano Bucci Viene el frenaje Lo va buscando Ahora Núñez Esa Lepaile Maniobra defensiva Para el líder De la carrera Y de esta manera Van cumpliendo La primera vuelta En el sector Brabatec La recta Y los primeros 4.319 metros Para un Lepaile Que de esta manera Se defiende Había salido Desacomodado Trata de llegar Si lo aguanta Si lo aguanta Si lo aguanta En plena recta Núñez Se la juega por afuera En plena recta Lepaile Núñez Núñez Lepaile En el mano a mano Han quedado Medio auto a favor Para Jerónimo Núñez Pero la cuerda La tiene Lepaile Se va metiendo También Bucci 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 Que quiere ser El segundo Casi van al roce Casi a la chapa Se pone de costado Bucci Se puso de costado Y pierde el lugar Ahora con el chaqueño Y miralo a Poco Pisó la parte sucia Va Poco por afuera Carrerón del TN Desde el arranque Va Bergalo Va el chaqueño Por afuera Y Poco Y va Poco Cómo juega aquí La experiencia Recién Si seguían Por afuera Pasaban adelante Porque lo habían obligado Al puntero A doblar Muy cerrado Y con menor velocidad Sin embargo Porfiaron la posición Y de esta manera No hubo alternativa Miserra No va más Y miralo a Bucci Que había alargado sexto Que estaba tercero Quiso ser segundo Y ahora está quinto Así es el TN Así es el chapa chapa Núñez tiene auto Realmente Para ir a buscarlo Otra vez a Lepaile Hay récord de vuelta De Poco Desde el puesto número 5 De la carrera Tiene que seguir intentando Núñez Porque a Lepaile Le cuesta El frenaje De la curva 6 Antes del ingreso A la recta principal Oh no me digan otra vez Momento de largada Digo no me digan otra vez Porque cada vez que tenemos largada Siempre hay algún tema Está la impresión que mueve bien Lepaile Y por afuera Y por afuera Todo por afuera Dejándole pista al rival Una gran largada De Lepaile Lepaile Uleane también En la mitad del pelotón Peleando la posición 17 Con el tanque Morini También a Borgobelo Y a Canela Y aquí Y aquí Lepaile algo de costado Al líder Algo de costado Al líder Derrape controlado Para este señor Que viene ganando Pero no viene cómodo Se le viene Núñez Siempre cerca Núñez Siempre cerca El río gallegos Aplica La potencia Y así está Núñez se le viene En plena succión Tiene que venir La maniobra defensiva De Lepaile Y atención Que se le mete Se le mete Núñez Se le mete Núñez Le ganó la cuerda Queda por afuera El líder Lepaile Y ahora Núñez 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 No le afloja Lepaile Tremenda pelea En la punta De la carrera Va Jerónimo Núñez Más por afuera Lepaile 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 No quiere aflojarle Julián Lepaile Tampoco Núñez Siguen a la par Se quiere meter Bergalo Viene Poco Viene Bucci Impresionante La pelea de los punteros Míralo Bergalo Míralo Bergalo Puede ser segundo Porque quedó por afuera Lepaile Atención Núñez 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 Jerónimo Núñez Es el nuevo líder La carrera Se fue afuera El puntero Se fue afuera Lepaile Y ahora Bergalo Adelante Y ahora Segundo Poco Tremendo Tremendo Espectáculo Del turismo nacional Aplaudan 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 No dejen de aplaudir Nunca señoras y señores Cambia Cambia Todo Cambia Ahora el chasqueño Adelante El tema de Núñez Que está aprendiendo Muy rápido Aprendió muy rápido Cómo pasar un auto En la curva 1 Y curva 2 Se le complicó acá Pero tenganlo fe Porque realmente Va rapidísimo Para adelante Bergallo apareció En escena Para quedar primero Había pasado Recuerden Tercero Por la recta principal El momento Que se iba afuera Y que perdía Esa tremenda chance Jerónimo Núñez Y a lo a poco Miralo a poco No hay dos sin tres Dirá El piloto de Moreno Que ganó las últimas Dos carreras Y quiere la tercera Consecutiva Y por qué no Y por qué no Dice Bucci también Que lo va buscando A un Julián Lepaile Que venía dominando En el giro anterior Y ahora Y ahora ve cómo pasa Cuarto Por la recta Aquí está el chaqueño Y ojo Porque Núñez Va por la revancha Va por afuera Va por afuera Va por afuera Quiere con Pusco El Nisanmar Lo soltó En esta no pudo Pusco se defiende Desde el segundo lugar Y el chaqueño Se quiere escapar Al pie de la pantalla Las posiciones Y las diferencias Y noten cómo cambió todo De una vuelta a la otra Pusco que sigue haciendo Un negocio brillante En función del campeonato Pero Núñez No se conforma Con el tercer lugar Núñez quiere más Núñez Quedó con la sangre En el ojo Y ahora se movió Un poquito el líder Y Bucci afuera Bucci afuera En este sector crítico Va perdiendo terreno Luciano Bucci Una lástima Y ahora El líder Se va escapando Esto A ver Ralo El que trata El que trata De verlo cada vez Más lejos Por los espejos El auto de Va por afuera el Nissan March El Toyota Etios de Pastori también se quiere meter en la pelea Va por afuera, va por afuera Ayala, ayala, ayala El U-Chance no le aflojó Y por ahora está por delante del Nissan Complecado Maximiliano Vestani Está en el puesto número 17 Sumando muy poco en función del campeonato Había llegado empatado en puntos con Pastori en segundo lugar Marinetti, canso 6 de primera vuelta de carrera Y Pastori pianazo Y el Dr. Seauro que no le quiere aflojar Va por afuera y se metió Frenetovic Y Lepaile, y Lepaile viene complicado Se va afuera Lepaile, vuelve rápidamente Y el que quiera aprovechar es Juan Ortega El que viene silbando bajito Que largó último en el puesto 31 Atención con él es Grasso Grasso está décimo tercero Gastón Grasso había alargado 31 En el campeonato fíjense Poco se escapa de Pastori y de Bucci Lepaile estaba sumando importante Vestani suma poco Núñez trepa al sexto lugar Pero me detengo en esto Gastón Grasso ayer había ganado la serie Fue escribido, no dio el peso mínimo Tuvo que largar último Ya está décimo tercero detrás de Seauro Y el río revuelto ganancia de Pescador Y el Pescador saben quién es Nicolás Bosco Y largo séptimo Y que está segundo Y que va sumando buenos puntos Y claro, se va escapando en el campeonato Aquí está Jerónimo Núñez Va doblando hacia la izquierda Se va metiendo nuevamente En la recta pasa en frente de la cabina Héctor Camps Estamos en centenario en vivo En la televisión pública argentina Con la cuarta del año Del turismo nacional El campeonato río Uruguay seguro Primero, segundo, tercero Bergano, Poco y Núñez Y más atrás Un Julián Lepaile Que no viene cómodo Porque se le viene Juan Ortega Es la batalla por la posición número 4 El más rápido en pista es Grasso En este momento Ya dio cuenta de Franet Fíjense, ahí está ganando otra posición Queda duodécimo El piloto de Río Gallegos Y cuanto más tarde Núñez En superar a Posco Más tranquila va a ser la carrera de Bergallo En la punta de esta competencia Hay una buena carrera también De Bodorato Mionetto Que se mantiene en la sexta ubicación Detrás de Juan Ortega Y ambos lo apuntan Lo miden Y quieren la posición De Julián Lepaile Aquí está Bodorato Mionetto Pesadilla Con el 131 De Río como dio la sensación Que recuperó Franetovic Con Grasso La posición Está por delante de Grasso Sí señor Ahí está La imagen Que lo confirma Franetovic Grasso Y más atrás Uy Y es Bucci El que venía bloqueando El U-Chance Sigue La pelea Mano a mano De Ayala Quería decir Con Pastori Y este es Ayala justamente Con el U-Chance El U-Chance Y Ayala En el mano a mano Han quedado El Nissan por un lado El Toyota por el otro Y muy bien la cámara Uy no la floja Yendo a buscar Los neumáticos delanteros En el momento del frenaje Pasan debajo del dron Y rueda a rueda Van a entrar a la recta principal Tremenda pelea de estos dos Prácticamente Se van rozando Se aplaudieron Hubo Ross Hubo Chapa No le afloja a Ayala No le quiere dejar radio Para doblar El U-Chance Que tiene la cuerda Y prevalece Sobre el 18 De Fernando Ayala Uy Atención con Posco Se le viene Núñez Quiere ser el nuevo segundo Va El de Río Gallegos Se defiende El piloto Radama Se defiende El de Moreno Posco El líder del campeonato Defiende los puntos Que va logrando Que se va metiendo En la bolsa Una bolsa gigante De puntos Para Nicolás Posco Del segundo lugar Una diferencia apreciable De kilos 50 a 0 50 el lastre Que tiene Posco 0 el lastre Que lleva Núñez Y en cuanto a carreras Para Núñez Está la carrera 16 En la categoría Para Posco Esta es la competencia Número 41 En su exterior En la clase 2 De turismo nacional Aquí está la imagen De los 3 de adelante Los 3 que van al podio El Chakenio El de Moreno Y el de Río Gallegos Y este es Gucci El que viene Por arriba del piano El chance Por delante De Ayala Y ojo con Pastori Que se viene Y también se abrió Y Grasso Y Grasso Se le complicó Ahora con Frenetto Beach Para seguir avanzando Un trabajo terrible Porque estamos hablando Que en mitad de carrera Ya pasó a más de la mitad Del pelotón Un esfuerzo titánico De Grasso Para rehacerse Después de La amargura de ayer Mientras tanto El show de cámaras A bordo Para que usted disfrute Y aquí está Grasso Una vez más Con Frenetto Beach Ahora sí Puede dar cuenta Del piloto Que representa Venado Tuerto El Toyota Etios Número 13 Gana Una posición más Y ya detrás de él Queda Frenetto Beach También Borgovelo Canela Janssa Y Vestani Vestani que no puede avanzar Quedó clavado En la posición 17 Y Pococa se defiende Pianazo Para el líder del campeonato Lo va buscando Permanentemente Jerónimo Núñez Se había llamado A Sosego Un par de vueltas Y ahora Retoma el ataque Núñez Que recuerden ustedes Llegó a estar primero Allá por la vuelta 4 Brevemente Una ida A la banquina Lo retrasó Y ahora Al volver a comenzar Vergallo Tranquilo adelante Lleva un segundo 20 Mientras Seauro Es que se defiende Ahora del ataque De Grasso Será la próxima víctima Lo apuntó Lo midió Ahí está Grasso Ya superándolo Grasso sigue Sigue avanzando En el clasificador En cualquier momento Se mete Se mete En los primeros 10 Del clasificador Va doblando Poco Lo va haciendo Núñez Ahí más atrás Aparece el Espailes Siempre el Espailes Cuarto Siempre Ortega Juan Ortega En la quinta ubicación Lo va buscando Permanentemente Ahí está El auto multicolor Del Espailes El auto amarillo El auto amarillo Es el de Juan Ortega Un rezagado Un rezagado Delante del pelotón De vanguardia Cuando atención Fernández Se va a la zona De los boxes Es Marcos Fernández El que tiene problemas Es Ayala El que lo va buscando Una vez más El piloto que representa Chacomus Balnizan Y el Toyota El Etios Y el March Mano a mano Y rueda a rueda Se rozaron Hubo Hubo roces Y hubo Chapa a chapa Entre estos dos Y ahí está Otra vez Ayala No puede con el Uchans Y como quien no quiere La cosa Ahora el más rápido En la pista Es Tomás Vergallo El puntero de la carrera Minuto 39.8 Para sacarle Segundo y medio De ventaja A Posco Se desespera Juan Ortega Se tocará nuevamente El Uchans Y Ayala Y ya viene Grasso Y ya viene Grasso Pidiendo pista Grasso Quiere meterse Dentro de los 10 primeros De esta carrera Bárbara Entretenida por cierto Gana Vergallo Segundo Pasco El tercero es Núñez Y ojo con Juan Ortega Que pierde la paciencia Con Lepaile En cualquier momento Juan Ortega Lo va a ir a buscar A Julián Lepaile Ahí está Esta es la pelea Por la cuarta ubicación No va más Neumático delantero Derecho que desapareció El auto Del piloto de Macachín Matías Membel Y atención Auto de seguridad Por lo que veíamos Por este señor Por este auto Y ahora Y ahora arranca otra carrera La noticia que estaba Esperando Grasso Para tener a los rivales Más cerca Y no tener que estar Haciendo tanto gasto La noticia Que no quería Recibir Vergallo La carrera tranquila Adelante Con un ritmo rápido Y la noticia Que otra vez Manda a Sosiego A Núñez En ese ataque Que tenía sobre Posco Y allí queda El neumático El delantero derecho Que se había salido Del auto de Membel Bueno Ya rápidamente Lo están sacando Al auto Del piloto Que representa La provincia De La Pampa Una noticia Que no esperaba El líder Más Vergallo Veremos si Posco Tiene para ir a buscarlo Núñez Lepaile Juan Ortega Baudrato Mionetto Bucci Luchance Y un campeonato Que lo sigue teniendo Como líder Y ahora más escapado A Posco Exacto Porque está coleccionando Podios Posco En la categoría Pastori Segundo Con cuatro puntos De ventaja Sobre Bucci Un Bucci Que se fue Retrasando Que está séptimo En la pista Cuarto Lepaile Quinto Vestani Sexto Núñez Así estarían las posiciones De terminar De esta manera La competencia Tengo tiempo Para ir a boxes Con Nicolás Neus Mauro Bueno Que es lo que dice El piloto Que es lo que dice Vergallo No, todo bien Por ahora La verdad que Venimos Viene cuidando Las gomas Que es lo que queríamos Cuidar para la última Parte de la carrera El auto tiene Muy buen ritmo Es lo que viene mostrando Y Tommy viene tranquilo Mauro García Bueno El contacto Con la punta De la carrera Aquí la reiteración El cartel de cinco Desaparece El rojo Se apaga Y Lepaile Que larga muy bien Y de esa manera Lo fue a buscar A Núñez Por afuera Y a lo guapo Una gran largada De Julián Lepaile Aquí algo de costado En la difícil curva uno Y los primeros metros De carrera Para un Lepaile Que luego Se fue complicando Y ahora Trata de defender Los puntos Del cuarto lugar El valet Allá atrás Esto es La curva previo El ingreso A la recta principal Y en la vuelta cuatro Tuvimos la vuelta De los tres punteros Porque todo había arrancado Con Lepaile en punta Después apareció Núñez fugazmente Y después Vergallo tomó el primer lugar Estamos con Daniel Perrier Pessini Segundo en la serie Largadas Cuarto en la final Sigue evolucionando el Toyota Sí Creo que estamos haciendo Un buen trabajo en equipo El auto creo que está En un límite Hoy en día Estamos en el límite De las revoluciones De los motores Pero bueno Estamos competitivos Hay que seguir trabajando Bueno Buena carrera final Bueno Gracias Haremos todo para Dejar a Toyota En el podio Un abrazo grande Para toda la gente De San Luis Un abrazo grande A todos los amigos A la gente de Toyota A Tito Besón Esteban Pou A Pablo Arana Un abrazo grande A Daniel Que nos está viendo Desde España Muy bien En España Este nombre Fabricio Pessini En los boxes De Neuquén Bien Hablamos del nuevo Fiat Cronos Un sedante inteligente Un sedante inteligente Con mucho espacio Y tecnología A favor de la conectividad De la comodidad Y principalmente De la seguridad Ya disponible En toda la red De concesionarios Fiat Ingresa a Fiat.com.ar Y conócelo Y no será en esta vuelta Entonces El vía libre Será en la próxima Están cumpliendo El giro número 12 De carrera Nos van a quedar Tres vueltas A fondo Nos confirma El comisariato deportivo Muchas gracias Que en la próxima Tendremos nuevamente Velocidad plena Y esta era La vuelta 4 La vuelta de los 3 líderes Fijate que casi Lepailec También se fue afuera Y Vergallo Ni lento Ni perezoso Dijo Bueno Si ustedes se van Yo me quedo con la punta Bueno Ahí está Otro de los momentos Importantes De la carrera Donde Cambia justamente La final Ese saltito Que lo complicó A Núñez Y que A más de uno No viene complicando En este sector Posco Que aprovechaba Para ser segundo El chaqueño Para saltar A la punta Y desde atrás La pelea permanente Entre Lepaile Y Ortega Y un Bodrato Menento Que se mantiene Desde la posición Número 6 Aquí lo tenemos El auto amarillo De Ortega Luego el de Bodrato Luego el de Bucci Y estamos Antes de la verde Con Daniel Ferrier Dale Pepe Martos Que dice Nico Posco Como se encara La final Pensando en el campeonato Bien Bien Viene bien El auto Con buen ritmo Así que bueno La idea es tratar De mantener Estas tres vueltas En esa zona Como para poder Acumular un poquito Más de puntos Para el campeonato ¿Van al ataque ahora? No, no creo que podamos Pero bueno Lo va a hacer el intento Conociéndolo a Nico Sé que lo va a intentar Hasta la bandera 4 Pepe Martos Pepe Martos Y claro Está el tema Está el tema De los puntos Está el tema De la diferencia Con la que se va Desde Centenario Neuquén Posco Veremos Si Logra Le gana la ansiedad De ir a buscar Un nuevo triunfo O se conforma Con el segundo lugar También tiene el trabajo De aguantarlo Que a priori Parece que tiene Un mejor auto Esperamos la verde Se viene el relanzamiento Aquí está el auto De seguridad Que todavía no apagó Las luces Parte final De la carrera 12 de 16 Señoras y señores Se viene la definición Del TN En vivo En la televisión Pública argentina Carlos Zanotti Mariano Aceva El comisario deportivo Confirmaron que En esta vuelta Cuando pasen Por la recta principal En la última curva Del trazado Cuando arranca La recta Bandera verde Y velocidad plena En los últimos Tres giros de competencia El auto número 3 Que lidera El 121 Está segundo El 120 Está tercero El 12 Es Le Paila Está cuarto El 112 Es el de Ortega Y el 131 Como están Los autos Con los tres dígitos ¿No? Posco, Núñez Ortega Y Borato y Beneto Todos en la pelea Junto a Bergalo Junto Ven a Le Paila No me dejen afuera Dice Bucci Que está séptimo Todos en una baldosa Como me gusta esto Y se viene la verde Y no acelera Bergalo Está La recta Viene ya para Buscar la recta Ahora sí Aceleró el chaqueño El de Moreno El de Río Gallegos También Aquí está Le Paila Aquí está Ortega Aquí está Borato Beneto Y qué diferencia que hizo Y qué diferencia que hizo Y Posco me parece Que lo soltó Posco dice A mí me sirven los puntos Y Posco ahora Aguanta a Núñez Y en la curva Porque no salió muy bien Veremos Si está la posición Ganada Sí Confirmado Grazo Grazo Ya está noveno Atrás siguen peleando Pastor y Seauro Y Fran Neto Bichu Misionero Y dos pilotos De Santa Fe Y un tercer santafesino Que es Borgo Velo Que está decimo cuarto Y el que pudo avanzar En una posición Es Yamsa Que ya ahora se mete Dentro de los primeros 15 Por delante El de Rafaela De Juan y Canela Qué poco está sumando Maximiliano Vestani Cayó al puesto 19 En la general Está sumando Apenas dos puntos Para el campeonato Se complicaron Junto a Morini Que está cerrando Los primeros 20 Va doblando poco Lo va haciendo Núñez Le Paila Y Juan Ortega A bordo Con Núñez Uno de los tres lugares Donde se coloca Sexta velocidad Se tira Se Auro por adentro No le da No le da No le da Con Pastori En el sector Brava Tech Redes de comunicaciones De Audi Datos en tiempo real Sistema de dirección De carrera único En Sudamérica Con Brava Tech Aquí están en la curva Número uno El líder A dos giros De la bandera Cuadro Gana el Chasqueño Y le paine Y le paine Se defiende De costado Juan Ortega Se complica Y puede aprovechar Barato 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 Controlada la posición Porque la perdió Con Ortega Fue muy raro Como le barrió La trompa El auto A Ortega Tuvo de controlarlo Perdió Al menos una posición Quiere aprovechar Bucci también Que está pegado Al Tucumano El nuevo quinto Ideales No necesita subirse A ningún piano Innecesariamente No bloquea Vergallo Lidera la competencia Hablamos de Río Uruguay Seguros En la zona rusa El gran avance tecnológico Para consultar Tu póliza Donde Y cuando La necesites Con Río Uruguay Seguros Se defiende Ortega También se defendía El Uchan Del ataque De graso Señores Última vuelta Ahí están En la recta La curva Número 1 Por última vez Para Tomás Vergallo Que quiere El triunfo En centenario Quiere la victoria En Neuquén Los últimos Los últimos 4.319 metros Para el Renault Clio Número 3 Del chaqueño Que ya va saliendo De este sector Aquí está Vendrá el frenaje Por la última vez La curva número 2 Cuando hay un auto Que se va afuera Y atención Y atención Porque van volviendo Rápidamente A la cinta Fuente Lo cierto Es que Vergallo Viene para ganar En Neuquén Fue el piloto Revelación Del turismo nacional La pasada temporada Porque debutó En la clase 2 Ganó carreras Por algo Pinta el 3 En ese auto Peleó el campeonato Hasta la última vuelta En Rosario El año pasado Y ahora Con el Renault Clio Quiere volver a dar Batalla En esta temporada 2018 Veníamos de dos Triunfos De Posco Con Fiesta Kinetic Ahora Vuelve a ganar Un Renault Clio En la clase 2 Del turismo nacional Con el número 13 En los laterales Aquí está Rebaja Dubla Hacia la izquierda Menos de media vuelta Para el final Se va terminando La carrera Del turismo nacional La clase 2 Y ya esperamos Por la clase 3 En vivo En la televisión Pública argentina Atención Amigos de Chaco Viene Vergallo Para ganar El año pasado Ganó en Termas Ganó también En Buenos Aires Con un equipo Que también Hacía su estreno El MGS Competición De Mauro García Bandera Cuadro Señoras y señores Me pongo de pie Aquí está El ganador De Centenario Ganó 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 Tomás Vergallo Se queda Con la cuarta Del año Temporada 2018 En la provincia Del Neuquén En Centenario Volvió el triunfo No dejó Ni las migas En una verdadera batalla Sobre todo En las primeras vueltas Y Pocco Que finalmente Riva segundo Y Núñez Y Núñez En el último escalón Del podio Señoras y señores Gran carrera Del TN Clase 2 En Centenario En Uquén Para Vergallo La tercera victoria Desde que corre En el turismo nacional Esta es su carrera Número 20 Fíjense La alegría Del equipo Que se estrenó En la pista El año pasado Que ya sabe Lo que es ganar Tercer triunfo Para Pocco Significa No especular Tenía 50 kilos De lastre Sumaría 20 Por este segundo puesto 50 y 20 70 Pero el máximo Es 60 Así que Va a llegar Con el máximo Del lastre Pocco A la próxima fecha Del turismo nacional En el momento Que captura La vanguardia A Vergallo Después de los inconvenientes De Lepaile Y también de Núñez Para Núñez Significará Festejar En el podio Su cumpleaños Número 21 Lepaile Debió contentarse Con la cuarta ubicación Buen trabajo De Bodrato Mioneto Que fue quinto Por delante De Ortega Bucci Luchans Grasso Noveno Finalmente Después de haber Largado Último Esta cuarta fecha De la clase 2 Del TN Vamos con el Clasificador final Y el récord De vuelta También para Posco Vergallo Casi media hora De carrera Para afirmarse Dentro de la categoría Posco llegó Un segundo 27 Tercero Núñez A un 82 Cuarto Lepaile Luego Bodrato Mioneto Juan Ortega Bucci Luchans Grasso Ayala Completando Los 10 mejores Del 11 al 20 Pastori Siauro Franetovic Borgobelo Yanza Sergio Fernández Gómez Luna Vestani Canela Guevara Estos son los pilotos Que suman puntos Fuera De la zona puntuable Morini Borgiani Valderrey Miserda Marco Fernández Benvil Leanes Costa Mohamed Y recordamos Que no fue de la partida Sebastián Pérez En esta competencia Bueno La alegría Para el ganador Ya Se abre la puerta Va arriba Si, si, si De hecho No Se repitió Se sienta En el auto ganador El chaqueño Después de un gran triunfo Largando cuarto Llegando primero Sumando muy buenos Puntos Para el campeonato Posco y Núñez Completando el podio Estoy con Nicolás Neus Con protagonistas Dale Nico Bueno Rodolfo Bergalo Que emoción Que emoción Venían Te abrazaban Muy importante esta victoria La verdad que si Porque arrancamos El año complicado Y Este Que se yo Esto es muy difícil Y Tengo que agradecerle A todos los sponsors El piloto se lució Veníamos con una ¿Le dio algún consejo Al piloto usted? No, no Venía con una vibración Muy grande las dos últimas vueltas Se ve que una llanta Algo venía mal Y Y bueno Gracias a Dios Llegamos y necesitamos La victoria Para poder pelear El campeonato también El Redi Bergalo Rodolfo Galo Bergalo Que ganó 6 carreras En la clase 3 De turismo nacional Entre el 85 Y el 95 Y ahora la segunda generación De los Bergalo Tomás Que nació en Sespeña Chaco En el año 96 Que acaba de lograr Su victoria Recordamos que había arrancado Y fue campeón Del karting 125 Chaqueño Ya en la temporada 2016 Y también había sido Segundo en el turismo Fiat Santa Fecino De allí en 2016 También su debut En la categoría En Termas de Río Hondo 2017 Estrenó este auto Con el cual ya logró Tres victorias Bueno Vos me llamás Daniel Cuando estemos con los protagonistas ¿Sí? ¿Estamos? Estamos Vamos Winer Bueno con el cumpleañero Que festeja en el podio Un tercer puesto Que te tuvo como protagonista Durante toda la final En algún momento Lideraste la carrera En una carrera Que fue terrible Sobre todo En las primeras vueltas Sí, bueno La verdad El primer podio Es justo en el cumpleaños Así que bueno Estamos muy contentos Con el ritmo del auto Que anduvo muy bien Me equivoqué yo Cuando pasé a la punta Pero bueno Vamos a empezar la próxima Falta poco para ganar ¿Estás ahí? Sí, sí La verdad El auto anda muy bien Y bueno Somos más competitivos Y vamos a ir para adelante Bueno, a pensar en Concepción Del Uruguay Que será el próximo compromiso Del TN Sí, a ver A pensar en Concepción A entrenar más fuerte Y bueno Espero que sea el mismo resultado Que ahora Bueno, muy feliz Jerónimo Núñez Y ahora hablamos con el segundo Con otro gran protagonista No solo de la carrera Sino también del campeonato Nico Posco Porque tuviste una gran actuación No especulaste Fuiste para adelante Arriesgaste Y bueno Sacaste más ventaja en el torneo Dani ¿Qué tal? Buen día para todos Sí, la verdad Que íbamos a correr una carrera Según como era el desenlace Ver de qué manera terminábamos Si nos íbamos 11 Para descargar 25 kilos O si podíamos sumar fuerte Sumar fuerte Las condiciones de la carrera Se dieron a poder avanzar Hacer un ritmo rápido Nos faltaba por derecho Por los kilos Así que bueno Eso capaz nos complicó un poco Para correrlo a Tommy Si no creo que lo correamos Toda la carrera Pero después nos dedicamos A mantener el segundo puesto Hacer la diferencia Donde el auto nuestro Funcionaba bien Para que Núñez no nos pase Y bueno Conseguimos un segundo puesto Importantísimo para el campeonato En una maniobra prácticamente Aprovechaste Y de quinto pasaste a segundo Sí, fueron dos maniobras Primero Se toca me parece Lucho adelante mío Puedo ir por fuera Ahí paso dos autos Y después se tocan De vuelta adelante Quedamos segundos Y después bueno Veníamos haciendo una carrera rápida Con muy buen ritmo Se nos escapaba un poquito Bargallo todas las vueltas Pero igualmente Podíamos ir ligero nosotros Y eso bueno Nos dejó terminar adelante Bueno A festejar Muchos puntos Vení de ganar las dos anteriores Ahora segundo Hasta la próxima Sí, sí, sí La verdad que ya estamos pensando 100% en el campeonato Dejame dedicarle esta carrera A mi tío Horacio Que lo perdimos esta semana Así que le mando un beso grande a él A mi abuela Que sé que está muy mal por la pérdida Y bueno Que los quiero mucho Hasta luego Bien Muy emocionado Nico Poscu Al igual que el que se había bajado del auto Y como ganador ¿No? Vergalo La emoción De una semana difícil Para vos Para tu gente Bueno Ahora con este triunfo Sirve un poco para Contrastar esos momentos Algo tristes Sí, la verdad que Mucha fuerza A topo Que está pasando un mal momento A la familia de él Así que nada Fuerza y condolencia A todas las flías Y bueno Por el lado de la carrera Creo que es donde merecíamos estar Estamos casi igual En reglamento que el Ford Y es donde tenemos que estar Falta un poco todavía No hay que olvidarse Que Nico está con 50 kilos Y corría de igual a igual Con nosotros Así que nada Quedó más que demostrado Que es donde tenemos que estar Y aún falta un poquito Pero por el lado de la carrera Agradecer a todo el equipo A Dani Caluch A mi viejo A mi novia A mi familia A mis amigos La gente del campo Mi suegro Todo lo que están mirando Y del otro lado A Ailén Que era el cumpleaños ayer Así que nada Muy contento Por el triunfo Creo que es donde merecíamos estar El auto funcionó muy bien Tenía buen ritmo Y eso hacía que Que por ahí Cuando un poco se nos acercaba Un poquito Teníamos con qué devolverle Así que nada A festejar rápido Y se me va el vuelo Así que tengo que hacer rápido Las cosas e irme Bueno tranquilo que hay tiempo Largaste cuarto Y fuiste a buscarlo En la carrera Nunca te conformaste Fuiste, fuiste, fuiste Hasta llegar al primer lugar No, si salimos en la vuelta previa Antes de largar la final Y noté que el auto iba un poquito raro Así que hicimos un cambio Antes de largar Sin probar nada Y la verdad que muy contento por mí Porque acerté el cambio Que quise hacer Y funcionó la verdad que muy bien Así que nada Muy contento por eso El trabajo de todo el equipo De todos los sponsors Que este año empezó complicado Y sin eso no podría Estar compitiendo Así que nada Esto es para ellos Y espero que lo disfruten mucho A festejar en el podio Gracias Tomás Bergalo El ganador De la clase 2 del TN Bien Hablamos de Chevrolet Hacerle el servicio De mantenimiento De tu auto En mayo Con el servicio Personalizado de Chevrolet Porque este mes Mantienen todos menos Los precios Los precios No los mantienen Los bajan Está chequeado Con el servicio Personalizado de Chevrolet Tenés toda la transparencia Que buscás Y el precio Que necesitas Se viene la ceremonia Del podio Para la clase 2 De turismo nacional Tenemos Varias imágenes Para compartir con ustedes Gracias por Los mensajes En las redes sociales Jerónimo Maestri Pregunta ¿Por qué largan En el relanzamiento En fila india Y no A pareados Como en el turismo carretera Porque el reglamento Del turismo nacional Y la CDA Establece Para el turismo nacional Justamente Que tienen que largar En fila india Bueno Omar Gutiérrez Que está Entregando los trofeos El gobernador En el podio Lo propio Ahora en la Clase 3 Clase 3 Que se viene En un rato Muchos nos preguntan Cómo será La final De la clase 3 La verdad Bueno Lo vamos a saber Junto a ustedes Lo cierto Y lo que sabemos Todos Es que Guarna Larga adelante Que Julián Santero Larga segundo Un Fiat Y un Ford Será el duelo De la primera Fila Llegó El momento del festejo El momento más lindo Para el chaqueño Para Posco Un Posco Que tendrá que ir caminando Desde Moreno Concepción de Uruguay Como para ir haciendo dieta Va a llegar pesadito El líder del campeonato Que quiere Su primer título En el turismo nacional Quien pasó por la clase 3 Bajó a la 2 Y queda claro Queda confirmado Que quiere ser protagonista Que quiere luchar A lo largo del año Por el campeonato